The Wild Project ¿Puedes saber que tal persona ha dicho no sé qué? Entonces, a mí me empieza a dar un poco de miedo el hecho de no saber si lo que leo o lo que estoy viendo es verdad o es mentira. Hay cosas que son igual, pero otras... Sí, es complicado, pero bueno, lo que hay que hacer... Mira, yo a veces sobre temas con los que no estoy muy familiarizado, si veo algo que me impacta y que parece muy tendencioso hacia un lado, de repente lo que hago es, digo, bueno, voy a buscar desmentidos sobre esto que acabo de leer. Entonces, digamos como que experimentas las dos opciones y luego tú te creas la opción que más te vale a ti o en lo que más tú crees, por tus convicciones o por la credibilidad que te ofrezca quien te da cada una de ellas. Yo creo que tiene que ser así, que todos debemos cultivar la personalidad de ser diferentes al resto y de tener opiniones. Hoy en día es lamentable, por ejemplo, que tú más o menos tengas simpatía por un equipo deportivo o por un partido político, y entonces que te esfuerces por opinar de cada cosa según lo que manda en ese equipo, en ese club o en ese partido político y tal. No, tú tienes que crear tus opiniones independientemente. O sea, tú puedes simpatizar con una opción ideológica, pero si el partido político que representa esa opción ideológica sobre algo en concreto piensa algo que a ti no te parece razonable, ¿por qué no vas a poder tú opinar justo lo contrario? Tú estás creando, estás construyendo una opinión que es la que defiendes tú con tu vida y con toda tu familia y la gente de tu entorno y esto es lo que nos lleva además a ser tan pesados en redes sociales con todos los debates, los zascas que se dan, los insultos, no sé qué. Bueno, pues vamos a relativizar todo. Yo no tengo por qué pensar todo lo que me dice un líder, un presidente de un club, un jugador que es mi máximo ídolo, no tengo por qué estar de acuerdo en todo con él. ¿No tienes la sensación de que estamos en una época en la que se está perdiendo el individualismo y nos estamos convirtiendo en una masa gregaria de ciertas ideas? Sí, sí, sí. Que es como que tenemos una necesidad imperiante de siempre formar parte de un club social, ya sea nacionalismo, ya sea ideología política, ya sea partido político, ya sea equipo deportivo. ¿No te da un poco de pena y miedo que esté yendo...? Las redes sociales son un cable conductor de mucha toxicidad, es que lo que estás nombrando es toxicidad. Sí, sí, sí. Es un comportamiento tóxico. Mira, el problema que tenemos es que nos falta tiempo. Si tuviéramos mucho más tiempo... Bueno, a algunos les sobra el tiempo, ¿eh? Si tuviéramos, hay veces que no tenemos tiempo para, o sea, nos adaptamos o compramos determinados discursos, determinadas ideas, porque nos parece que tiene cierta fiabilidad quien las está ofreciendo, sin analizarlas profundamente o sin leer sobre si es verdad eso, si tiene algún fundamento o no. Y esto es lo que lleva a estos sectarismos, ¿no? Y a no aceptar la discusión sobre algo que te parece suficientemente contundente, ¿no? Y además, vivimos tiempos tan... que pasan todos los días tantas cosas, con tantas opiniones mínimamente divergentes que pueden enfrentarte a tu hermano, a tu padre. Fíjate todo lo que ha ocasionado la pandemia. Que tendría que habernos unido. A mí me decían, un enemigo en común une a los enemigos. Pues mis cojones 33. Todo lo contrario. O sea, la pandemia se ha politizado. Ya, claro, pero hasta tal punto que si tú, digamos que no te gusta nada el gobierno de España o un gobierno autonómico, te generas tú mismo una opinión sobre la pandemia en función de que te guste o no ese gobierno o tal, cuando no tiene nada que ver. O sea, tú puedes disgustarte mucho un gobierno, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que tú pienses que es una cuestión de ética, de filosofía, de, digamos, solidaridad humana, con lo que pienses que puede ser una enfermedad que matase todavía 6.000 personas en España en diciembre? Bueno, tendrás que tener una idea sobre lo que está pasando a la humanidad y ¿qué más te da lo que diga el gobierno o no, si te gusta el gobierno o no? O sea, es que hay gente que, digamos que por defender unos ideales, llega a unas cotas de ridículo, de ridículo defendiendo unas cosas que dices, pero ¿cómo es posible? Gente con formación, ¿eh? Gente universitaria, ¿qué tal? Y que dices, pero ¿cómo pueden estar defendiendo esto? Es impresionante, impresionante. Bueno, lo hemos visto, hemos visto un caso ayer de esto mismo que estás diciendo, con lo que pasó en el Capitolio de Estados Unidos. Es que es lo mismo, o sea, no quizás con el tema de la pandemia, pero estamos hablando de una persona, esto ya no es de derechas, izquierdas, republicanos, demócratas, lo que ha pasado en Estados Unidos con Trump y el Capitolio, ya no es de, es que es más de derechas, es más de izquierdas. Es un tío que lleva un mes o un mes, no sé cuándo se acabaron las elecciones, mintiendo con el tema del fraude electoral, que él sabe perfectamente que no hay fraude electoral, porque ya ha pedido 7.000 revisiones, todas han dado correcto. Si hubiera ganado, hubiera dicho que Estados Unidos tiene la mejor democracia del mundo y hubiera sido el patriota y que ha creado unos fuegos que a los más ignorantes, porque hay mucha gente que vota Trump y es gente normal, y hay mucha gente que ha votado Trump y es personas perfectamente funcionales. Normales y bueno, y gente, como te digo, con gran educación, formación, grandes empresarios. Pero la masa que fue en el Capitolio, ya ves cómo eran los fenómenos, claro, eran los borregos, el borreguismo, que podría ser de izquierdas, podría ser de derechas, no tiene un color político el borreguismo, hay de todos tipos, pero esto es la demostración de que las redes sociales, cuando alguien importante tiene voz, pueden crear de la nada, porque es que no ha habido ningún tipo de indicio de que haya un fraude electoral masivo en Estados Unidos, de la nada ha creado que haya muerto gente, que esto no se ha quedado en el patio de colegio. Mira, con el caso de Donald Trump, yo sé que, bueno, en Estados Unidos, por supuesto, e incluso aquí hay gente, como te digo, gente con formación, gente con un bagaje en su profesión muy importante, que ha coqueteado con las teorías, ha sido muy receptivo y generoso con Donald Trump. ¿Y por qué? Pues porque a lo mejor Donald Trump disparaba contra lo que a ellos no les gusta. Entonces se agarraban a cosas que puede que fueran ciertas, la macroeconomía va muy bien contra, vale, está bien, pero tú no puedes alistarte a un personaje de estas características. O sea, no puedes, digamos, aprobar a alguien que defiende y dice cosas como las que dice. Por mucho que haya hecho, claro, pues ha sido presidente de los Estados Unidos cuatro años, habrá hecho cosas o habrá tomado decisiones gente o gente de su equipo que hayan estado bien a nivel macroeconómico y tal, pero hay unas cuestiones ya puramente humanas, éticas, filosóficas, de cierto decoro que hacen que tú no puedas, digamos, relacionarte ni lo más mínimo con un personaje así. Yo, bueno, a mí nunca me ha traído Donald Trump, ¿no? Pero hace un año así un amigo me dijo tienes que ver un documental, yo creo que estaba en Movistar en ese momento, aunque no estoy seguro si estaba en Movistar o en otra plataforma. Y dice, tienes que verlo y tal. Y me puse a verlo y claro, es lo que te decía, si tuviéramos tiempo para ver todas esas cosas y tener algo más de información, el documental se llama ¿Está loco Donald Trump? Hombre, el título... Puede parecer una frivolidad el título, ¿no? Es impactante. Pero claro, el documental se trata de psiquiatras y psicólogos hablando sobre la personalidad de Donald Trump desde todas las cosas que se saben desde que era niño, su relación con su padre, tal. O sea, y entonces lo ves y dices, claro, me cuadra, me encaja todo lo que yo he vivido en los últimos tiempos de Donald Trump con esto que me está contando esta gente que se supone son expertos en eso, ¿no? Por lo tanto, cuando llega algo como lo de ayer, digamos que te impacta las imágenes televisivas, lo que está pasando, pero había gente, yo leía en redes, había gente que se hacía a la extrañada. Yo no me hacía... No, se veía venir un follón así. Claro, no me extrañaba, no me extrañaba porque, bueno, ya tenía más o menos una idea de quién es Donald Trump y lo que estaba buscando Donald Trump también, ¿no? Y, digamos, su coqueteo con ciertas corrientes populistas y de extrema derecha, como él ha sido muy condescendiente con... Y claro... Que luego vas a ver, luego quizás en su intimidad se ríe de todos estos y les llama tontos, Puede ser, puede ser. Lo ha utilizado. Le han servido. Ahí está. O sea, yo incluso en un podcast pasado hablé del tema de Donald Trump. O sea, Donald Trump, lo que tampoco veo bien es la gente que le niega todo lo que ha hecho. Estados Unidos, hasta la pandemia, iba de puta madre. Hablando claro, a nivel económico, iba como un tiro. Sí, sí, sí. Donald Trump, desempleo casi cero, fantástico. Iba bien Estados Unidos para todo el país en global. Yo tampoco soy de los que van a demonizarlo. Pero es que el problema que... Y yo por eso no podría votar a una persona como Donald Trump. También es el problema ético. Es que es un presidente que ha hecho de la mentira una de sus armas. Desde el primer momento, ya cuando en la batalla electoral con Hillary instigó el Pizzagate, el tema de pedofilia dentro del Partido Demócrata, sin ninguna prueba. O sea, porque se lo sacaba de los huevos y venga, aquí lo tienes. En lo que está haciendo ahora, no sabe el perder. Vale, hoy. Eh, lo ha estado cerca. Mucha gente lo ha votado. Inténtalo de aquí cuatro años. Tendrás 140, pero inténtalo. Pero... Yo, déjame solo que te diga que cuando ayer viví en, bueno, en directo todo esto, eh, lo primero que, como, digamos, como he estado tanto en Estados Unidos, lo primero que se me vino a la cabeza, y es algo que, digamos que tantas horas después, no he acabado de ver resuelto el asunto. No sé si pasados los días nos dirán algo. Cualquiera que ha estado en Estados Unidos sabe que la seguridad es máxima. O sea, seguramente después de Israel, no sé, Corea del Norte y tal, pero no hay país que invierta tanto en seguridad como Estados Unidos. Y más en, digamos, en instituciones o construcciones que recogen sus símbolos más importantes. O sea, a alguien que ha estado allí, como a mí, me parece inviable, me parece imposible que estos tíos pudieran pasar ahí. Pero vamos a ver, o sea, es que es increíble. Pero ¿cómo unos tíos van a pasar al Capitolio de Washington DC en Estados Unidos si no ha habido algo que les haya propiciado la entrada ahí? O una permisividad policial en plan, bueno... Es que es inconcebible, ¿verdad? Es muy extraño. Es que para cualquier museo de poca monta, de cualquier ciudad pequeña, o sea, te paran 100 metros antes de llegar, te piden el pasaporte y tal, no sé qué. O sea, pero si no nos... Mira, en Chicago en febrero queríamos, o sea, con una cámara de televisión, con una acreditación y tal, tratábamos de grabar con el lago helado de fondo para Movistar, una entradilla, Guillermo Jiménez y yo, y no nos dejaban. No nos dejaban y estaban viendo que éramos españoles, que teníamos la acreditación de la NBA, les explicamos que era para una televisión en España y tal, nos echaron de ahí a patadas. Y van a entrar unos tíos con unos cuernos así en el Capitolio. O sea, es que es increíble, es increíble. Sí que es raro, es muy raro que pudieran entrar hasta adentro, meterse ahí... Es que todo lo de Trump, lo que relaciona a Trump, es todo tan opaco siempre. Es como estar... Yo lo dije ayer, a mí me gusta mucho South Park y es como si estuviera viendo un nuevo episodio de South Park porque parece surrealista. O sea, lo que pasó ayer es que es totalmente surrealista, además por el motivo que es. Me dijeras que ha habido una gran revolución por algo injusto, por... Vale, yo puedo entender, pero es que por el fraude ese, que ¿dónde está el fraude? Es que es como si yo mañana digo que tú me has amenazado de muerte. Yo digo, no, no, es que después de la entrevista me dijo que me iba a matar. Pero me lo invento, ¿sabes? Y no tengo ninguna prueba. Y empiezo a repetirlo mil veces. Eso que dicen de la posverdad, ¿no? Y empiezo a decirlo y a decirlo y a repetirlo y a repetirlo. Al final la gente se lo va a creer. Habrá un 30% de personas que se lo van a creer. Y ese 30 va a contaminar a un 20 más. Y al final la mitad de personas van a pensar que tú me has amenazado de muerte. Sin ningún tipo de prueba. Es la época en la que vivimos. O sea, es una época con mucha presión social también. Las redes sociales todo el mundo habla. Todo el mundo opina. Opinan bien, opinan mal. La gente sabe cómo es. Es lo que decíamos de Andrés, ¿no? Cuando estuvo ahí arriba. Es cuando te expones a que todo el mundo... Hay gente que no te va a soportar nunca. Hagas lo que hagas.